Vaya, vaya, Tiberio. Veo que has venido de nuevo. Qué interesante. Me han dicho que tienes un Barcami nuevo, ¿verdad, Forastero? Por supuesto que sí, amigo. Bueno, a ver qué pasa hoy en el Cornetín de Gondor. Bueno, perdonándonos hacer haber hecho el idiota. Bienvenidos al Cornetín de Gondor, otra vez más. Y esta vez volvemos a tener a Tiberio Graco, que en este podcast va a tener dos objetivos. El primer objetivo, y el más evidente, es que Tiberio nos hable del último Barcami que está sacando, de Deadlands. Un juegazo, todo un clásico rolero. Y voy a intentar convencerle de que haga un podcast sobre eventos históricos que pone en Twitter, que me parece súper interesante. Y no se anima el jodío. ¿Qué te parece la idea? Bueno, sí, puede ser interesante hacer un podcast algún día sobre anécdotas históricas, ¿no? Como las que suelo compartir en Twitter. Sí, 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 por eso yo quiero, vamos, yo espero esas anécdotas históricas fielmente. Bueno, a ver, centrémonos un poquito en lo que va a ser el programa. Y bueno, os voy a explicar un poquito el orden del programa. La primera parte vamos a hablar un poco del trasfondo de Deadlands. que Deadlands, porque a los que ya pinamos canas y tenemos sobrepeso, por decirlo de alguna manera, nos suena mucho. Es para nosotros un clásico, pero hay mucha gente que no lo conoce. Y están perdiendo una ambientación y un reglamento impresionante. La segunda parte, hablaré con Tiberio un poquito de las reglas. Voy a decirlo así, y alguien se me echará la cabeza, están basadas en Savas World. Aunque veremos que esto es una equivocación muy grande. Y luego, Tiberio nos va a hablar de su Verkami, que bueno, que ya es un éxito. El día que estemos grabando esto, lo ha fundado en menos de 24 horas, rompió 3 metas en menos de 24 horas. Llevamos ahora, ¿cuánto llevamos ya? 48, ¿no? Eso te voy a corregir porque lo fundamos en 2 horas. ¿En 2 horas? Y sí, en 24 horas rompimos, creo que fueron 8 metas. 8 metas. Una barbaridad. Es el arranque más espectacular que hemos tenido nunca en ningún Confunding, en toda nuestra historia. Bien, bien. Superando incluso el de Savas World Aventura, que era nuestro anterior récord. Bueno, ahora nos habéis puesto ahora mismo un tope muy alto para romperlo. ¿Vale? Bueno, empecemos por lo primero que he dicho. ¿Qué es Deadlands? ¿Qué es este salvaje y extraño oeste? Tiberio, ¿lo dices tú o lo digo yo? Empeza tú, empieza tú y así yo me río de lo que dices. Así me corriges. Bueno, a ver, para que la gente se haga un poco la idea, ¿no? Deadlands es un juego de rol. Fuera de micro decíamos que hace 25 años. No sé, Tiberio, si somos tan viejos para decir que hace 25 años. Lo cual sería terriblemente, vamos, yo ya voy buscando asilo. Que salió inicialmente en Jock, en Jock Internacional. Y era un, creo que en aquella época fue una revelación, bueno, no una revelación. Fue un juego que extrañó a todos. Porque de buenas a primeras se dejaban un poquito al lado de los dados y aparecía una baraja francesa, ¿no? Con la que jugar. Y esta baraja estaba muy relacionada con la ambientación del juego. Al fin y al cabo estábamos en el oeste, en los míticos salones, y tenía algo diferente. Esta diferencia era que era un poco extraño, por no decir demasiado raro. Me explico. La guerra civil se había extendido durante demasiados tiempos. Y las tribus indias, cansadas de toda la matanza y estar entre medias de los dos bandos, invocan a los espíritus, a los manitús. Seguro que Tiberio me corrige y lo agradeceré muchísimo porque tengo ya la mente oxidada. Sí, te estás metiendo además en unos campos que están descritos en la parte del libro del comisario. Uy, entonces me caigo. Que va el viento de este juego últimamente. Es que, vamos a ver, voy a pedir perdón. Y es que yo me he basado un poco en lo que teníamos en la edición de Jock. Y en la edición de Jock digamos que no es tan permisivo con los jugadores que con el máster. Está todo como más mezclado. Por eso quería que Tiberio, porque no están en esta nueva edición, las cosas se han dividido. Lo que deben de saber los jugadores para disfrutar la aventura y lo que sabe el máster, barra el comisario, para ponerles retos a los jugadores. No sé si quieres que siga porque lo mismo empieza a soltar spoilers. O prefieres tú tomar las rindas de este caballo. Bueno, voy a un poco yo, ya que para eso me pagas, ¿no? Oye, te pago como todos mis subalternos, es decir, nada, básicamente. Bueno, pues espero que después de esto me dupliques el sueldo. Lo que quieras, te lo triplico ahora mismo. Estupendo, tres nadas para mí. Y nada, pues el juego lo definía la contrapostada de Jock. Tenía una cosa que me encantaba, que era el Spaghetti Western con carne. Porque el juego es muy Spaghetti Western, ¿vale? O sea, es un rollo del oeste, no el histórico, sino la imagen que todos tenemos del oeste, ¿vale? De cowboys, de tiroteos, de series que están solos ante el peligro, ¿no? Y cosas de ese tipo. Y en ese entorno, de ese estilo, pues mete una serie de diferencias importantes con nuestra historia real, ¿no? La más importante de todas es que se produce un terremoto. Lo llaman el Gran Tiemblo. Porque se produce en California cuando está todavía ocupado principalmente por mexicanos, ¿no? Por eso es el Gran Tiemblo. Y gran parte de la costa de California se hunde bajo el mar, ¿vale? Y se genera una especie de laberinto de canales y de tal, de agua marina. Y sale a la luz una piedra, la roca fantasma, que es una especie de supercombustible maravilloso. Y que altera toda la tecnología de la época, ¿no? Entonces, esto produce que la invitación sea una invitación muy steampunk. ¿Vale? Que está de moda ahora, pero recordad que el juego viene desde hace 25 años, entonces no estaba tan de moda. Es uno de los padres del steampunk en los juegos de rol. Y esa es una de las maravillas del juego. Es toda esa tecnología steampunk que está a tu disposición. La puedes pagar muy cara, porque es muy cara. Pero también existen alternativas más baratas que simplemente estallan más a menudo. O puedes también, tiene abundante información y reglas para que tú seas el inventor que genera esa tecnología extraña, ¿vale? Y con la tecnología extraña, pues, autogiros, cohetes repulsores, armas maravillosas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se te pueda imaginar. De hecho, decías, perdona que te interrumpa, decías de la costa oeste, de la zona de California, que se había convertido en una especie de laberinto. De hecho, creo que uno de los antiguos módulos, aquí en España salió muy poquito, pero uno de los antiguos módulos que había era justamente ese laberinto. Me acuerdo que los tienen dando a buscar, apareció una especie de nave a vapor. Claro, claro. Nave a vapor para ir justamente por esos fiordos. Me acuerdo de ese, pero fíjate, ya había cosas que no recordaba, como por ejemplo el tema del combustible fantasma. Sí, la roca fantasma es una especie de carbón, es una especie de carbón que, maravilloso, ¿no? Que tiene una capacidad calórica brutal y permite generar, esa energía permite construir muchos aparatos que si no serían imposibles, ¿no? Que van en contra de nuestra física, por decirlo solamente. Vale, este terremoto no es casual, ¿vale? No fue un terremoto que se produjera porque sí. Está relacionado con lo que has dicho antes sobre los indios, que no voy a meterme mucho ahí, porque eso está en la parte del comisario. Vale, pero no es casual este terremoto, ¿vale? Porque hay unas fuerzas de las cuales, estoy haciendo un poco spoiler, me lo vais a perdonar, pero es que creo que es importante para entender el tono del juego. Es que existen unas fuerzas que se llaman los ajustadores de cuentas, ¿vale? Que están aquí por unos motivos, que no ventan en ellos. Y que están intentando un poco deslizar la Tierra hacia el infierno, ¿vale? Es crear un poco el infierno en la Tierra, que es el futuro, digamos, de esta ambientación, cuando la Tierra ya esté muy cerca del infierno. Entonces, básicamente, están haciendo un proceso que se llama terrorformación, ¿vale? Están terrorformando el planeta y para ello necesitan que la gente sienta miedo. Es fundamental para ellos. Entonces, el terror, la zona con mucho miedo, pues genera áreas, ¿vale? Cuando más miedo, pues más grandes y más poderosas son estas áreas. Hay seis niveles, de los cuales el uno, pues es un lugar estupendo y maravilloso para vivir. En el dos empiezan a pasar cosas raras. Y el seis estás en el infierno ya, directamente. Hay criaturas que pulúan libremente, pulúan, etcétera, ¿no? Qué mal hablo, pululúan. Perdón. Y un poco ese es un poco el gran motor de la ambientación. Vale, entonces, una de las cosas que han provocado estas fuerzas y tal ha sido alargar la guerra de secesión. La guerra que aquí solemos conocer como de norte-sur, ¿no? Entre la Unión y los confederados, pues dura mucho más. Entre otros motivos, porque cuando estaba produciéndose la batalla de Gettysburg, que en nuestro mundo significó el fin del avance sudista y un poco el inicio de su derrota, ¿no? Pues cuando aquí no, porque los muertos que acababan de morir se levantaron. Y eso, pues generó un cierto caos, como podéis imaginarte, ¿no? Entonces, la guerra de sucesión dura muchos más años. De hecho, en este momento que estamos en el juego, estamos en 1884, la guerra ha terminado hace nada, parece que hace un par de años, ¿vale? Acaba de terminar la guerra. Porque se ha prolongado hasta ese momento. En el juego original, es decir, insisto que quiero que me corrijas, porque en este momento estoy hablando de memoria. Pero en el juego original, creo que la guerra todavía no había acabado. Es decir, me pico, me pico. Estamos, esta nueva edición avanza un poco en el trasfondo del juego, según tengo entendido, ¿no? Correcto, en el juego que publicó Job, que estaba en 1876, o sea, ocho años antes, la guerra había quedado en una especie de impasse, ¿vale? Estaba un poco en un punto muerto, y se inició una gran guerra de desgaste, ¿no? Y sí, efectivamente, la guerra no había terminado todavía. Pero ahora sí, ahora en 1884 sí que ha terminado ya. ¿Y esta vez quién ha ganado? El norte, ha ganado el norte. Vale, vale, perfecto. Sí, eso sigue igual. Pero, claro, con grandes diferencias porque la guerra ha durado mucho. Entonces, el hecho de que haya durado mucho ha provocado cosas. Una de las cosas que ha provocado, que a mí me hace mucha gracia, es que en torno a Salt Lake City, no sé si se ha pronunciado bien, en el estado de Utah, ha surgido un estado, un estado mormón, que es independiente de los Estados Unidos, ¿no? Y que en realidad es una especie de distopía steampunk, ¿vale? Salt Lake City se ha convertido en una gran ciudad industrializada, llena de producción, llena de smog, etcétera, y repleta de máquinas maravillosas, ¿no? Se ha convertido en una especie de Londres victoriano steampunk, ¿vale? Viera ser eso. Luego, la zona, hay grandes zonas dominadas por los sitios, principalmente hay dos grandes naciones que se han hecho muy fuertes, que son la nación Syrus y la nación Cheyenne, ¿vale? Que han hecho cada uno su propia organización, en la cual la unión no tiene ninguna posibilidad de adentrarse, ¿vale? En 1884, en nuestro pasado histórico, ya estaban las guerras contra los indios, ¿vale? Ya se estaban conquistando eso. En el Deathlash no es así, porque por una parte los indios son muy fuertes, y por otra parte, otra de las cosas que han pasado es que en esas zonas, hay zonas donde la tecnología deja de funcionar, porque hay una interferencia por parte de los manitudes y cosas de estas, y esto provoca que las armas y las máquinas se vuelvan ineficientes, ¿vale? Las pistolas encasquillan, las calderas de los trenes dejan de funcionar, etc. Y, claro, esto dificulta bastante la conquista. De hecho, se ha llegado a una paz, a unos acuerdos de paz, etc. Y, bueno, existen más facciones. Hay un grupo de piratas chinos en la zona de California. Hay muchas facciones en juego ahora mismo. A ver, el cambio es evidente para nosotros, que hemos conocido el juego en su momento, y no sé si lo deseamos mucho o lo queremos mucho. Yo siempre insisto que esto hace 25 años, significa que hoy tenía 25 años menos y 25 años menos de madurez. El juego avanza o explica un poco cuál es la situación en otros sitios del mundo, porque es evidente que estamos hablando del oeste, del salvaje oeste. Pero siempre queda un poco la duda de, por ejemplo, ciudades como Londres, que tú la has evocado, hablando de Salt Lake City, o la zona del este, ¿no?, que siempre fue como bastante más civilizado y la puerta de entrada de los colonos. No sé si esta parte, bueno, de los colonos, de esta segunda oleada de colonos que llegó a Estados Unidos, no sé si el juego aclara un poco cuál es la situación en el resto del mundo, o no, porque nos has mencionado los indios, nos has mencionado los piratas chinos, con lo cual el mundo de Deadlands parece que se ha hecho más grande, ¿no? No, pero sí, correcto, pero se centra el libro, el libro que vamos a publicar, se centra en el territorio de lo que es hoy Estados Unidos. Hay muy poquitas referencias al resto. Hay algunas referencias, por ejemplo, a México, que ya se sabe que en esta época era la época de Pancho Villa y todas estas cosas, entonces había también muchísima relación, ¿no? Pero es el único país un poco del que se habla más. En general el juego está centrado en México, perdón, ahí, está centrado en los Estados Unidos de América. Desconozco si los suplementos que van a publicar en el futuro van a desarrollar en las otras áreas, ¿no? Ya que has mencionado los suplementos, vale, aprovecho y cuelo. A ver, vais como, no sé si como hemos dicho antes, pero vamos, como hemos dicho por lo menos fuera de micro, vais como una auténtica bala de cañón. Hemos dicho antes, ¿no? En micro lo poco que habéis tardado en publicarlo, ¿no? Las metas que habéis roto y las que vais a romper. Y esto os anima a decir, vamos a sacar todo el material, porque ahora mismo cotillando un poco por internet, simplemente poniendo Deadlands RPG, veo que material antiguo hay mucho, que aquí nos llegó, una pena, como siempre digo, pero material nuevo están sacando muchísimo, es decir, no estamos a un juego que tenga, no sé, seis meses, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, es bastante. Y de hecho, tened en cuenta que Deadlands en inglés lo han entregado en septiembre. O sea, para que os hagas una idea. Y ya han sacado otro montón de cosas, ¿vale? Y están anunciando que van a sacar. Nosotros, nuestros planes, nuestros planes implican, lo primero que vamos a publicar de Deadlands, después de lo de esta campaña, va a ser un companion, ¿vale? El Deadlands Companion, que básicamente es un libro extra, que trae más ambientación, trae nuevos tipos de personaje, y un montón de cosas añadidas, ¿vale? Que digamos que se les quedamos fuera del libro, porque el libro ya era demasiado gordo, ¿no? Y que, bueno, que al fondo no necesitas para jugarlo, pero que si lo metes es muy... te da mucho más color, ¿no? Sí, eso pensamos sacarlo este año. Queremos también sacar, con este año, quiero decir, a lo largo de 2021, ¿vale? También queremos sacar en 2021, pero esto yo ya no sé si vamos a llegar, porque es más complicado, una campaña, una campaña que se llama Horror en la... Ay, en la colina... Vaya, voy a quedar mal. En la colina de la... Ay, no sé cómo se llama. Esto que pones en los muertos, en las lápidas, ¿no? Sí. Sí, bueno, no pasa nada. Es decir, peor que lo que quedo yo, que es mi programa, cuando no me acuerdo del nombre del invitado, es decir, no va a pasar nada, de verdad, Tiberio. Y además, estamos entre amigos. No... Es más importante lo que cuentas, sino el detalle que cuentas, como suelo decir. No me resisto, ¿vale? Revisando ahora mismo el viejo manual de Deadlands, es decir, ya teníamos un buen puñado de arqueotipos, todos estos arqueotipos y todas estas opciones se van a modificar, se van a ampliar con las nuevas cosas que han aparecido, o sea, League City, los piratas chinos, no sé. Vale, te voy a confesar que no conozco bien el juego antiguo, ¿vale? Yo el juego antiguo, me lo leí en su día, porque lo tengo también y me lo leí en su día, pero no llega a jugarlo y la verdad es que no lo controlo bien. Creo que todas las arqueotipos que están en el juego, yo creo que están aquí. Yo creo que están todos, por lo menos los míticos están, ¿vale? El soldado indio, o sea, el guerrero indio, el taúr de cartas que hace magia con las cartas, todas las cosas que son míticas de este juego estaban allí y siguen estando. Sí, sigue, 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 sigue. Y meten algunas que creo que no estaban, por ejemplo, que ya están en el libro básico de Endance ahora, por ejemplo, los guerreros del Chi, ¿vale? Que son una especie de monjes aolín al oeste, como recuerda, recuerda las pelis estas de Jackie Chan, etc., en el oeste, que ahora mismo no recuerdo los otros, pero bueno, los que hayáis visto, los que contéis un poco de estos sabéis de que hablo, y es este rollo, pues eso, de gente que, que por una parte hace artes marciales y por otra parte tiene una cierta mística, ¿vale? Y tal. Y cosas así, eso no estaba y ahora se aparece, efectivamente sí que se ha enriquecido con cosas nuevas. A ver, Tiberio, lo primero, ¿vale? Es decir, es que no, hace poco, este podcast posiblemente salga antes que el que te voy a comentar, hablaba con unas chicas justamente del carnet de rolero, y yo he llegado a la conclusión y ya, mira, lo vuelvo a anunciar aquí que no hay niveles, esto no es un juego de niveles, de rol, y no hay rolero nivel 1 y rolero nivel 10. ¿Por qué? Porque si he de confesar, Tiberio, mi sistema más machacado no es Savage World, lo siento mucho. Sí, bueno, hombre, como mucha gente, claro que sí. No, pero con eso te quiero decir que dices, es que tengo que confesar, no, no tienes que confesar nada, es decir, a todos, no todos podemos jugar a todos, no podemos, insisto, el transcurso de Deadlands en nuestro país fue muy, muy, muy corto y además fue muy, muy, que solo tuvo un libro y sacaron muchísimo material, pero muchísimo material. Es que mira, estoy cotilleando, cotilleando un poco por Sound Google y ahora mismo estoy viendo una ampliación que se basa en los estados sudistas que ya no existen desde la guerra de secesión, ¿no? Claro. Todas esas cosas pues no existen o en castellano tienes que irte al inglés y no es, y es un juego que se jugó por lo menos por mi parte y en mi club de manera minoritaria porque recuerdos es que lo sacó Jock y según lo sacó desapareció. Así que bueno, que... Fue el último libro, fue el último libro publicado por Jock. Sí, 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 te digo decir que tuvo un recorrido muy corto y los que vimos y nos gustaba y esto es un juego de aventuras al fin y al cabo, es decir, no es un juego, es decir, lo vendemos como un juego en el terror y tal, pero esto es un juego de hacerte aventureros y lo que mola que es lo que te quería comentar antes es que los perfiles y los estereotipos que tienen son muy chulos alejándonos del típico soldado, del típico sacerdote o del típico mago, bueno, del típico mago no, porque por ejemplo aquí los magos tú además aquí en esta versión creo que tú no los podrás los magos aquí los magos blancos ¿vale? Hacen magias con baraja de cartas literalmente es decir su magia es lanzar sus bolas de fuego por decirlo de alguna manera es hacer una mano de póker o ir lanzando cartas lo cual está muy chulo que luego contrasta por ejemplo con la magia de los indios que es invocar a los manitos invocar a los espíritus ¿no? Correcto en este juego hay un montón de tipos de magia que todas se siguen como los que conozcáis el sistema de Shabbat World sabéis a qué me refiero todas siguen las mismas reglas simplemente tienen un gusto un color distinto cada uno y una de ellas es un poco la hechicería clásica digamos se ha transformado en este rollo de taures ¿vale? se disfraza con los dicen cartas y tal para invocar a los manitos etcétera incluso tienen un movimiento tienen una regla especial los taures para jugarse su alma con el demonio que es una cosa que a mí me parece que se cifra ¿vale? tú estás en mitad de un combate o lo que sea tú declaras hacer eso y accedes pues a una serie de ventajas y se supone que tú estás en ese momento en las tierras de caza ¿vale? en las zonas de los manitos y tal estás combatiendo contra un demonio y a lo mejor contra un manito y eso puede durar años ¿vale? pero para los restos de PJ han pasado dos segundos por lo cual tu personaje puede de pronto volver después de años como si no hubiera pasado nada es una cosa que ahorita a mí te hace mucha gracia y nada consiste en que coges una serie de cartas y tienes que según tu tirada y según las ventajas que tengas etcétera coges un número de cartas y con ellas tienes que formar una mano de póker según la mano de póker que hagas ocurre una cosa u otra ¿ves? esto es un poquito la magia y la originalidad que tenía Deadlands en el principio que tenías que jugar tu baraja de póker y además yo recuerdo que buscábamos en el club barajas de póker originales voy a hacer un disclaimer no estamos hablando de barajas de póker de bares de carretera por decirlo de alguna manera pero si nos gustaba pues que que por la parte trasera tuviera algo fuera original yo creo que era el principio de este Merchant que hay en los juegos de rol ahora mismo ¿qué más contar? ¿qué más contar? ¿qué más que preguntar? hay más magia que también está reflejado luego tienes y tienes también la religión oriental el tema este que os comentaba antes del Chi que también está y luego tienes otra cosa curiosa que es que os comentaba antes os hablaba de los inventores ciclados de la ciencia extraña la forma cómoda como resuelve este tema es por medio de magia la magia en Sabbath World te permite hacer un montón de cosas es una magia bastante flexible entonces la forma como resuelve que tú puedas construir cualquier aparato que haga cosas es utilizarlo como si fuera magia de forma que tú si quieres crear un retropropulsor como decía antes sería equivalente a utilizar un poder de volar entonces y sigue unas reglas de ese tipo de esta forma no tienes que aprender de un reglamento distinto para cada tipo de personaje que no tiene sus reglas específicas sino que son las mismas reglas para todos simplemente les da un color distinto a cada uno me parece una solución muy elegante y muy fácil de manejar no sé si ahora mismo esta edición nueva de Deadlands tiene algo más que merezca la pena contar me explico estamos comparándolo con el viejo y desde mi punto de vista tiene muchas similitudes no sé si incorpora ya hemos hablado un poco de estereotipos que vemos que sí que los tiene ya te digo yo y te lo confirmo que los guerreros del chi no estaban en la edición básica de Deadlands no existían la magia es como decías tú como se está explicando ahora mismo y de hecho revisando un poquito uno de los conceptos que tiene de los inventores chiflados porque para nos 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 hagamos una idea son esta gente que es capaz de inventar una pistola que siempre acierta pero claro lleva se funciona como un concepto de magia aunque sea ciencia y tu personaje pueda interpretar que sos ciencia y quería preguntarte otra cosa porque otro de los puntos interesantes es la posibilidad de no morir en el intento de una partida de Deadlands lo que viene a explicar un poco que conforme vas muriendo realmente si mueres en estas tierras extrañas posiblemente te levantes un poquito más tocado no sé si eso se sigue respetando o eso ha cambiado es difícil efectivamente tú si mueres puede ser que las fuerzas oscuras consideren que hay un interés en que tú sigas en el mundo y que tu alma vuelva junto a Manitou a tu cuerpo eres un retornado es difícil que te ocurra si te ocurra en partida pero si puedes empezar el juego ya como un retornado eso si puedes hacerlo si te lo da ya es decir ya es una opción del juego básico si si definitivamente puede serlo tiene muchos inconvenientes ser un retornado uno de ellos es que estás muerto y aunque tu Manitou impide que tu cuerpo se descomponga si que se va desgastando vale y si que y tal y hueles a muertos evidentemente entonces una solución que existe para evitar este problema consiste en consumir una gran cantidad de alcohol porque entonces hueles a alcohol no hueles a muerto y un borracho pues siempre está mejor visto como muerto evidentemente y y bueno tiene sus propias reglas existe la posibilidad de que el Manitou se haga con el control de tu cuerpo y cosas de este tipo tiene sus propias mecánicas también el retornado es un arquetipo bastante interesante y si efectivamente tal como decías tú puedes morir y convertir tu pejor te puede morir y convertir en un retornado pero es difícil que ocurra las posibilidades son raras es una tirada que ahora mismo no recuerdo como era pero vamos que era difícil que saliera tengo que también preguntarte un poco con el enlace aunque tú ya lo has dejado un poquito más bastante claro con otros dos títulos que tenéis actualmente también en el catálogo de HT Publisher que es Deadlands Inferno en la Tierra y luego Deadlands Space Colony o New Colony Colonia Perdida perdón ves yo también me olvido de las cosas de la entrevista vale tenemos que decir que ese es el hilo oficial la Deadlands al final se trofó en un infierno en la Tierra no es lo que va a ocurrir si los malos ganan la partida eso ya es la sección a la Tierra vale vale hay una posibilidad de salvarlo pero seamos sinceros la humanidad está un poquito regu vale en ese aspecto históricamente hemos hay algún cambio más interesante respecto a lo que ya hemos hablado es decir Salt Lake City el fin de la guerra civil que me parece como un punto un punto importante porque se remarcaba mucho justamente esas fronteras en el juego y la prisión de los chinos hay alguna cosa más que debamos de saber como está el sur como está el norte barra el este realmente claro si hay una cosa con la que juega mucho hay que decir que el autor del juego es historiador es historiador de formación y se nota ¿vale? se nota en el juego bastante porque sobre todo se nota en que muchísimas cosas tienen como un guiño un guiño a cosas que pasaron históricamente ¿vale? pero aquí pasan de una forma distinta entonces por ejemplo existe una guerra a nivel de compañías porque el gobierno de la unión pues ha ofrecido una recompensa sustanciosa a la primera compañía de ferrocarriles que sea capaz de crear una línea que una el este con el oeste que llegue desde la costa esta hasta la costa oeste y han empezado varias compañías a hacerlo entre ellas una compañía china que hace el trayecto a la inversa está intentando ir desde el oeste hasta el este ¿y qué pasa con esto? pues igual que ocurrió en la realidad con esta carrera que existió realmente se producen sabotajes y se produce una cierta especie de guerra de guerrillas entre las distintas compañías que contratan a gente para que saboteen y para que fastidien a los otros con la importante diferencia de que aquí entre esos sabotajes pues a lo mejor a veces se encuentran se encuentran grupos de retornados o zombies directamente y cosas de este tipo ¿no? vale es decir no a ver si conocía la historia de la carrera creo que se llama la carrera al oeste pero tú que sabes más cosas de historia que yo seguro que me corriges si me equivoco pero no sabía cómo la habían integrado justamente en el juego ¿vale? y por las fechas en las que estábamos hablando si me parecía que pudiera ser además me interesa o me asombra un poco también con lo que estabas tú diciendo de las naciones indias porque por ahí no se puede pasar por ahí no puede pasar un tren básicamente deja de funcionar claro correcto y aparte que los sitios no lo permiten pero sí pero esquiva esquiva esas zonas evidentemente hay una pequeña excepción ¿vale? existe un poblado llamado Deepwood ¿vale? que está en mitad del territorio Sioux y que está ahí por un acuerdo hay un acuerdo entre los Estados Unidos y los Sioux que permiten que esa aldea esté ahí en constante en constante amenaza constantemente amenazado y constantemente gente en peligro ¿no? pero y por ahí creo que pasa el ferrocarril por su pueblo también pero igual me estoy colando pero digo que sí Voy a empezar a lanzar cosas al azar ¿Pony Express? ¿sabemos algo de él? El Pony Express aparece mencionado un par de veces existe, sí Ah, vale, vale lo pregunto también porque creo que uno de las antiguas de los antiguos módulos ya en inglés ¿vale? es decir, insisto hablaba también del Pony Express y según recuerdo de cuando estábamos en el este en el club de rol tenía bastante más importancia que la que tuvo entre comillas en la vida real aunque la tuvo aunque la tuvo mucho pero la vida útil del Pony Express acabó con la llegada del ferrocarril pero claro estamos hablando de un sitio en el que como nos ha dicho Tiberio el ferrocarril no llega a todas partes y están teniendo serias dificultades con lo cual no sé si el libro básico también incluye esa parte de trasfondo de historia de personaje del Pony Express no lo sé sí, sí aparecen muchos de los las cosas míticas del oeste están por ejemplo también está la agencia Pinkerton ¿vale? la famosa agencia que se capturaba a los cowboys jugados y cosas de ese tipo existe también y ocurre uno de los guiños que te decía la agencia Pinkerton en nuestra historia real es el germen del FBI el FBI viene de ahí aquí no aquí no existe el FBI todavía pero se crea una especie de agencia que es totalmente son los hombres de negro son los men in black son una agencia del gobierno que sabe todo lo que está pasando sabe todo lo que está en el apartado del comisario que la gente no conoce pero lo mantiene en secreto porque claro lo que quieren los malos es crear es expandir el terror si estas cosas se supieran el terror aumentaría entonces ellos intentan mantenerlo en secreto y como herramienta básica para ellos pues tienen un desmemorizador que consiste en un aparato que te lanza un flash y sirve para hacerte olvidar cosas y lo que pasa es que está hecho con roca fantasma y es que es de extraña y claro y falla y falla y tiene sus problemas como todos los inventos es de extraña vale y ya por último quiero preguntarte que dado las fechas en las que estamos la conquista del oeste me explico la gran colonización que vino después de la guerra civil que hacía las grandes planicias y hacia San Francisco etc etc aquí se está dando o digamos que hemos 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 pisado el freno por la situación en la que estamos sí sí se está se está produciendo una gran una gran afluencia de gente que hacia California y hacia hay una hay una fiebre de la roca fantasma que es mucho más valiosa que el oro y y hay muy bien de gente que está intentando ir a eso a explotar a explotar todas estas riquezas minerales ¿no? bueno hemos hecho un repasito creo que con bastante en profundidad de lo que es un poco el universo de Deadlands ¿vale? creo que no sé si Tiberio quiere corregirme en algo o quiere ampliar algo pero bueno esto es un poco el mundo en el que nos movemos en el que vamos a regresar a nuestras partidas ¿vale? es decir es aventura si no lo este pero he explicado como dice en la portada de Job como dice Tiberio con carne picada ¿vale? con almondias una espagueti western con almondias y nos vamos a centrar un poquito en las reglas ahora mismo yo al principio del podcast decía que que bueno que que se basa un poco en el sistema Sabas World y decía que era un error porque realmente creo y en esto corrígeme que tú eres el profesional creo que es al revés es decir creo que Sabas World se basa en las reglas de Deadlands es al revés ahí está la trampa es el origen de Sabas World y Sabas World ha ido evolucionando por su parte por su cuenta y recogiendo bueno pues las distintas ediciones de Deadlands han ido adaptando también a los nuevos Sabas World y esta última de la que estamos hablando pues es la edición de la edición de Sabas World Aventura que es la que hemos publicado nosotros hace poco y y ese es y bueno por eso también ha salido hace poco ¿no? este este libro en inglés vale primero ¿es necesario tener Sabas World Aventura para jugar Deadlands? ¿qué? ¿perdón? sí, sí, sí el libro no trae las reglas el libro no todas las páginas están dedicadas a la ambientación perfecto con lo cual una persona que esté escuchando esto y como yo hablando entre comillas sea más devoradora de ambientación y trasfondo que de reglas que las hay somos muchos es decir este es su libro para ver cómo es el mundo de Deadlands luego si quieres jugar es decir coges Sabas World Aventuras y le empiezas a aplicar las capas de reglas que tiene ¿no? vale ¿qué aporta? es decir ¿qué aportes nuevos tiene Deadlands sobre Sabas World Aventuras? vale a nivel de reglas muy poquito la verdad muy poquito porque los anteriores Deadlands en inglés tenían diferencias importantes con Sabas World vale de Sabas World había ido por su lado y tenía algunas diferencias pero las han ido reduciendo y y esta nueva edición la verdad es que tiene muy poquitos cambios con las reglas básicamente de hecho bueno cambios ninguno simplemente incorpora cosas más incorpora ventajas y cosas de este tipo lógicamente para los distintos arquetipos ¿no? de personajes y incluye y luego algunas reglas específicas por ejemplo trae unas reglas de duelo bastante chulas que lógicamente en el manual de Sabas World pues no no tiene mucho sentido ¿no? con lo cual ¿qué tienen de nuevo? decir lo que me comentabas tú un poco saber implementar bien ese concepto de magia ciencia que Sabas World te flexibiliza para darte libertad ¿no? y usar las reglas básico de Sabas World sí, sí, sí no, no, no a ver lo que te quiero decir que a ver que estamos ante un libro de trasfondo y que te da las herramientas necesarias ¿no? para llevarte a este mundo correcto es decir tiene a ver voy a parar un poco y voy a hacer una explicación que tuve que hacer hace tiempo de sistemas de rol genéricos y sistemas de rol dedicado ¿vale? con todo el cariño del mundo es decir los sistemas de rol dedicados y genéricos son lo que dicen uno es genérico es decir te vale para trasfondos de ciencia ficción o trasfondos de fantasía por ejemplo o trasfondos de terror si quieres y los dedicados están entre comillas creados para ese para ese juego es decir y fuera de ese juego ese sistema pues es entre comillas difícilmente aplicable Sabas World una de sus grandezas es que es muy flexible ¿no? y además es muy es capaz de adaptarse muy bien a cualquier trasfondo fantasía ciencia ficción en el podcast que estuvimos hablando y que repasamos todo el catálogo que tenéis es decir es que tenéis desde juegos de terror a juegos de ambientación futurista o juegos de ambientación de la conquista de Europa por parte de los indios aztecas con lo cual eso es la grandeza de Sabas World con esto quiero decir que Sabas World en Deadlands es la base en la que se apoya y que Deadlands le termina de dar trasfondo sabor reglas etcétera necesarias para llevar a este mundo ¿me he equivocado en algo? no, no correcto correcto claro básicamente sí lo has escrito muy bien Sabas World es un sistema que te permite jugar a cualquier cosa simplemente que te den cuenta que juegas cualquier cosa con un tono peliculero pero bueno esto en el otro vídeo en el otro podcast que hicimos hablábamos bastante de ello repito a la gente que nos escucha a que se vaya porque ahí hablamos con más detalle y básicamente es eso es para jugar cualquier cosa como si fuera una película entonces Deadlands ¿a qué tiende? pues tiende al Spaghetti Western decíamos al principio exactamente quizá creo que esta parte es la que tenemos que haber empezado de explicar un poco el concepto Sabas World la acción de Sabas World para meternos porque claro estamos hablando como que tú y yo conocemos ciertas cosas que una persona que pueda llegar aquí de nuevas no la conozca y me parece un poco erróneo con lo cual cualquier jugador experto en Sabas World sabe jugar Deadlands en 10 segundos ¿10 minutos? ¿media hora? nada, nada sí, sí sin ningún problema cualquier jugador experto en Sabas World Deadlands está jugando sin problemas desde el minuto 1 vale y ahora bueno voy a hablar del Verkami aunque no hay mucho más que hablar porque me voy a voy a aprovechar y voy a empezar a preguntarte de todo lo que tenéis que sacar aparte de lo que ya has dicho el companion y la campaña y la campaña que esperáis tener como a finales de año me has dicho ¿no? vale el Verkami voy a decir que hoy estamos grabando a 6 de febrero empezó ayer 5 de febrero y en 2 horas o lo ventilasteis en 2 horas pusisteis a funcionar a rotativas y a imprimir libros ¿no? básicamente sí básicamente y esa sensación ¿cómo es? bueno sí la verdad es que siempre siempre los confones tienen una parte de miedo siempre ¿no? cuando inices este confón nosotros sabíamos que iba a salir no de hecho teníamos la esperanza la esperanza ¿no? de que de que el primer día de esto quedáramos ¿vale? era un poco la ambición que teníamos pero claro tampoco esperábamos que fueran 2 horas sinceramente nos ha sorprendido ¿eh? tengo que decir que esperábamos que saliera bien pero aún así nos ha sorprendido al fin y al cabo Deadlands necesita Sabas World para jugarse no podríamos imaginar que fuera a empezar mejor que el libro que se necesita para jugarse ¿no? o sea en teoría debería ir un poco peor no deja de ser un suplemento ¿no? de Sabas World bueno insisto en lo que una cosa que tú has dicho antes Deadlands por lo que tú me has dicho tiene un fuerte factor de trasfondo y y el trasfondo de un salvaje y extraño oeste es muy atractivo con lo cual vamos yo creo que gente que que no tiene conocimientos de Sabas World no sé por qué no puede intentar leerse Deadlands simplemente como disfrute no esa es mi opinión sí claro pues que luego y luego mucha hay mucha gente que que no está metida en Sabas World pero que en su momento sí le gustó el Deadlands original y y que ha entrado en este mercenario lo sé porque mucha gente nos lo ha dicho ¿no? que ellos en realidad no han jugado nunca a Sabas World se quedaron en el Deadlands de York pero que como les molaba mucho querían comprar este y bueno mucha gente está comprando de hecho tenemos una opción para que te compres el manual básico de Sabas World como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que es necesario ¿no? y te puedo decir ahora mismo lo han comprado 14 personas que no está mal pues bueno está bien a ver si suben a 15 lo que estamos grabando el programa vale esto es decir creo que lo estoy diciendo durante todo el programa ¿no? y estoy un poquito cotilleando de todas las cosas que han sacado de Sabas World creo que por lo que estoy viendo hay muchas ediciones pero muchísimas ediciones y y ahora y una de las preguntas que tengo que hacerte es vais a sacar todo este material que estoy viendo en su momento porque aquí estamos ya no estamos hablando solamente de de lo que es Estados Unidos ¿no? se habla también un poco de la parte de México y tal que según veo en la portada ¿vale? se están levantando conquistadores y mallas con lo cual es un elemento bastante interesante a tener en cuenta o o la parte de Alaska y la parte de Canadá y toda esa parte es decir todo esto este inicio os anima a intentar sacar más o o lleváis 48 horas y todavía lo estoy asimilando bueno vamos a seguir con los planes que teníamos previstos tampoco se nos puede ir la pinza que al fin y al cabo este mercado es muy pequeñito todos estos libros que estás diciendo son de ediciones anteriores en principio no nos vamos a sacar vamos a sacar solo lo que es esta edición que según vaya más o menos aún vaya saliendo que va a ser mucho porque Paynacle pues es una compañía estadounidense es un libro estrella su línea estrella y va a publicar cosas de hecho ahora mismo ya os digo que tiene aparte de lo que estamos sacando en este crowdfunding tiene tres libros gordos más que son los campañas y el compañero y cuando nosotros hayamos publicado esos tres libros seguramente hayan sacado más cosas y la intención es ir intentando en la medida que nosotros podamos ir manteniendo su ritmo a cierta distancia porque no podemos sacarlo pero si queremos ir publicándolo todo eso es lo que nos ha defendido un poco hasta ahora si os fijáis en nuestras líneas veréis que las hemos ido completando una cosa que intentamos siempre como editorial es que no queden partes de un juego de rol descolgado porque al final tienes una obra un poco mutilada yo creo que el juego de rol es la línea entera no es solo el libro básico y si no lo sacas todo pues queda cojo entonces hemos ido por ejemplo la línea del landmark ya la tenemos cerrada la línea 50 brazas la tenemos cerrada cuando digo cerrada quiere decir que tenemos publicado lo mismo que está publicado en inglés si además creo que en 50 brazas a lo mejor no he publicado te insisto porque yo me guío mucho soy así de viejuno me guío mucho por lo que veo en mi tienda favorita por decirlo de alguna manera y vi que sacaste que habéis sacado uno o dos libros nuevos de 50 brazas digo 50 brazas porque particularmente es un trasfondo que me gusta si sacamos hace poco hace poco sacamos Tierra del Juego que es una una campanita en 50 brazas que bueno la sacaron ellos la sacó Pineacall pues pues no te sé decir cuándo exactamente yo creo que en torno a a febrero o marzo debieron sacarlo y nosotros la sacamos para verano o sea la sacamos relativamente pronto también y un poco es lo que hacemos y si mañana sacan otra cosa de 50 brazas pues también queremos sacarlo y y si no sé el intento en fuertes es publicar todo lo que ellos saquen que va a ser mucho entonces cosas antiguas ya no nos vamos a meter porque ya es demasiado no 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 a ver cuando me refiero de publicar me refiero a publicar un poco insisto en lo que he dicho antes vale es decir yo estoy viendo aquí yo he puesto una búsqueda muy tonta de lanz RPG y estoy viendo muchas cosas evidentemente la mayoría de los libros con portada naranja son súper antiguos no hace falta no hace falta verlo con portada naranja es porque el formato de los libros de los primeros libros era eso una portada naranja con un dibujo un dibujo en el centro no digo que publiquéis todo eso es una locura ahora mismo desde mi punto de vista me refiero un poco a la publicación que iba a llevar Pinnacle que sí que parece que es bastante está bastante metida o está bastante cuidada por eso te preguntaba de hecho mira te voy a decir una cosa estoy viendo ahora mismo una edición coleccionista de Deadlands y es preciosa es decir porque viene con unos dados un mapa viene como una cajita y es como súper chula es decir pero entiendo yo que todo esto es bastante más antiguo por lo que estoy viendo hay una hay una moderna hay una visión moderna que no sé de la que estás viendo tú es que hay muchas claro hay varias ediciones de lujo hay una que sacaron en 25 aniversario por ejemplo sí sí puede ser puede ser por la edad estoy viendo aquí como se escribió esta reseña que no es nuestra quizá el cornetín a leer cosas puede ser y ya te digo que además hace tiempo que yo personalmente decidí ya no seguir comprando manuales en inglés porque no los juego y eso me da pena pero bueno seguimos seguimos publicáis Deadlands las cosas ahora mismo a nivel eventos promoción están un poco chungales ¿no? es decir seguimos estando en cuarentena seguimos estando con el famoso COVID y no sé si eso afecta a vuestros a vuestros planes o cuánto llevabais vosotros preparando esta salida bueno claro llevamos ya cerca de un año ¿verdad? esto es el riesgo del COVID no podemos quedarnos parados evidentemente hay que seguir trabajando porque ¿qué va a ser de nosotros si no? y sí nosotros seguimos trabajando hay inconvenientes claro hay bueno pues hay imprentas que te están funcionando bien y de pronto te dicen que tienen incumpliados con COVID y que van a ir a menor producción y cosas de esas y tienes que ir adaptándote a ello no hay no hay eventos como tú dices no hay jornadas ni cosas de estas a las que poder acudir ¿no? pero yo creo que que se está solventando bien la verdad es que al final las sociedades ¿no? incluyendo incluso la nuestra que siempre nos fijamos de ella tienen una capacidad de resistencia bastante grande ¿no? y la seguridad y yo creo que bueno se está habiendo mucho más movimiento online de lo que había habido nunca por ejemplo sí, sí, sí totalmente de acuerdo es decir ahora mismo no voy a adelantar no voy a hacer spoiler del podcast de marzo pero con las chicas con las que hablaba justamente hablaba de eso es decir yo tengo una imposibilidad familiar ahora mismo de poderme poner a jugar cuatro horas a una partida de rol no es que no quiera pero online me es imposible ahora mismo pero sí he visto que ahora mismo ha habido un resurgimiento de las partidas no, un resurgimiento no, es decir yo diría que una aparición ¿no? porque tantas partidas online tanto rol online me ha sorprendido no sé a vosotros o si lo habéis probado o algo sí, sí de hecho bueno he dirigido varias veces por online porque además he jugado estos días bastante online porque no quedamos en medio ya lo había hecho antes pero claro esto desde que empezó la pandemia pues fue mucho más además mi mujer es una persona de riesgo y yo intento bastante evitar peligros claro de hecho no hemos jugado rol en mesa desde que empezó la pandemia hemos tenido que jugar online porque no hemos querido arreglarnos te entiendo perfectamente vale y no solamente te entiendo sino que vamos que tienes todo todo mi apoyo en lo que podamos echarte una mano evidentemente ¿cuál es el planning? es decir ya más o menos nos lo ha contado es decir pero al sete publica el planning de este año no es solamente Deadlands va a tener te digo un poco también por ver en general la situación de la compañía de lo que vais a sacar o lo que vais a tener y al día de hoy ya me has dicho que vais a sacar el companion más dinero que me vais a quitar y una campaña que a final de año que a lo mejor cae por reyes a ver si llegamos a ver si llegamos a ver si llegamos a ver si la campaña no lo sé si la conseguimos porque además es una campaña muy grande ¿grande? ¿en qué sentido? a ver compáramela dime ¿grande cómo? ¿grande cómo? pues pues a lo mejor como las máscas de natotez por ejemplo joder pues bueno bueno es decir a ver sin despreciar las máscaras yo la he jugado yo la he acabado dos veces pero no es el mostrenco de montañas de la locura por ejemplo no a ese nivel no llega no es decir es un es 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 asumible es un reto asumible vale genial pues genial ten en cuenta también que es estilo salas en sabas sé que esto suena exagerado te los prometo que es verdad una página de sabas vale por 5 o 6 páginas de cualquier otro juego en el libro de estilo de Pineacon te especifica claramente que todos los párrafos tienen que aportar una idea nueva si un párrafo no tiene una idea nueva ese párrafo sobra son libros que no tienen absolutamente paja en nada vale de hecho hay un cierto movimiento hay gente que que no conocen en sabas y que ve una cosa multípica en sabas que son las aventuras de una hoja y de una hoja es imposible una hoja no cabe una aventura son cuatro ideas no no es una aventura una hoja y es verdad yo he jugado unas cuantas y es una aventura de una tarde evidentemente no es una aventura de una campaña pero es una aventura de una tarde perfectamente o sea sin más lo que pasa es que en sabas tiene esa capacidad de densidad vale con lo cual cuando una campaña en sabas ocupa cientos de páginas tienes ahí juego pues para un año fácilmente o sea no no evidentemente si me estás diciendo que es un que creo que no hay muchos corrígeme no hay muchos módulos en sabas o gol hay muchas en muchas ambientaciones pero aventuras como tal publicadas creo que tenemos la de la 50 brazas la pantalla ¿no? la que publicasteis así super guay y yo no recuerdo que haya muchas más ¿no? si tenemos algunas más pequeñitas tenemos una muy chula para lo que va a forzar que será hace una vez el duca que bueno no voy a decir sobre ella es muy chula tenemos tenemos aventuritas libritos pequeños porque yo os digo que tampoco la campaña que tenemos publicada la única así realmente enorme es la de 50 brazas que les puedo decir que yo esa campaña estuve dirigiéndola durante creo que fueron tres años no es broma o sea a mí esa campaña me tardé tres años de acabarla y un poco aceleramos el final porque vamos a acabarlo ya y porque podría haber durado más el ya nos hemos ido totalmente de de Deadlands creo creo que también es bueno por una sencilla razón hemos hablado bien de ello no sé tu opinión si quieres poner algo más y si no yo sigo preguntando sobre una cosa que tengo curiosidad si me dejas si claro a ver se ha anunciado Pathfinder para Shabbat Wall si si yo soy estoy enamorado de Pathfinder tengo que decir de la versión de la primera edición por alguna parte me he recordado mucho a D&D 3.5 y los las sendas de aventuras para mí fue un descubrimiento me permitían jugar bien y de manera organizada etc como ahora te doy la opción de venderme en este ratito vale Pathfinder Shabbat Wall vale voy a voy a empezar voy a empezar mal te voy a decir que si tú eres muy enamorado del sistema de Pathfinder pues tu sistema de Pathfinder está ahí estupendamente y lo tienes ahí para que lo sigas usando cuando quieras no es un sustituto del sistema de Pathfinder está más enfocado a gente que no le convence tanto el sistema de Pathfinder que sabes que es mucha porque el sistema de Pathfinder es un sistema que está muy bien diseñado para gente que disfruta mucho de la parte de diseño de personajes digamos de ingeniería de hoja de personaje por así llamarlo para esa gente está muy bien hecho y además tiene mucho mérito porque hacer eso bien es muy complicado y sin que se te salga totalmente equilibrado quiero decir y esa parte la cubre mucho mejor que es Abbas World porque creo que es el juego por excelencia para hacer ese tipo de rol pero a eso también hay gente que le estorba hay gente que el Pathfinder pues le molesta porque el Pathfinder pues te obliga a sumar muchas cosas en cada tirada está pendiente de muchos modificadores alguna serie de cosas hay gente que le estorba y eso es la gente que le puede interesar la versión es Abbas World realmente no está enfocado a los jugadores de Pathfinder sino que está enfocado a gente que le mola las campañas de Pathfinder que son muy chulas pero se le atraviesa un poquito el sistema bueno por profundizar un poquito en este ¿vais a publicarlo vosotros? entiendo que sí sí, sí lo vamos a publicar claro que sí vale y una de las cosas que siempre he dicho un poco de estos sistemas de 20 y tal es la necesidad de tener un manual de monstruos es decir tú te sueles comprar el manual básico y inmediatamente te compras el manual de monstruos para tener ahí un buen puñado de enemigos a los que tirárselos a la cara a los jugadores por supuesto ¿qué? sí, sí por supuesto tienes razón ¿y vosotros esta vez esto en concreto ¿cómo lo vais a hacer? ¿o tenéis pensado cómo hacerlo? sí, a ver en nuestro caso no hay mucho que decidir porque vamos dependiendo de lo que se saque en inglés ahora mismo la campaña que tienen ellos sale el libro básico y más cosas pero entre esas cosas hay un bestiario y nosotros seguramente lo saquemos a la vez no lo sé todavía falta mucho porque tened en cuenta que esto en inglés se va a entregar está anunciado que se va a entregar en julio hasta entonces no podemos empezar la traducción y va a ser una traducción muy larga porque son libros muy gordos lo que trae en todo caso sí entonces todavía no sé exactamente cómo lo vamos a hacer ¿vale? porque falta mucho para que lo decidamos pero yo estoy de acuerdo contigo creo que el libro y el bestiario tienen que salir o juntos o muy seguidos bueno yo esto era ya aprovechando un poquito que tenía aquí a mi merced he querido preguntarte esto yo no tengo nada más que decir y lo digo desde ya me he metido de cabeza en el mundo de Deadlands ya te lo dije un poco en petit comité nos debes un libro ¿sabes? nos debes un libro o varios ahora mismo de Deadlands mi recomendación es que no me deja hablar mucho más Tiberium me están haciendo aquí con una pistola si hablo un poquito más de la parte del comisario es que juguéis de verdad o que se acerquéis a Deadlands siempre lo he dicho no hace falta si quieres jugar Deadlands y como yo te gusta más el trasfondo el sistema de Pathfinder te pongo por ejemplo pues bueno pues te seguro que sabes apañarte armas de fuego y caballos y bandoleros y pistoleros con eso te quiero decir que yo he jugado sistemas con ambientaciones distintas y Deadlands es una ambientación preciosa posiblemente sea una de las mejores de Steam Pan en en los juegos de rol aunque porque solamente recuerdo otro que es Steam Steam World o algo así es que no me acuerdo ahora mismo Steam States Steam States en español sí correcto y bueno hay alguno más está este de Deus Ex Machines y como trasfondo también me gustaba mucho una que era Mary Fox no sé si conoces el juego de miniaturas sí no lo he jugado pero bueno lo he jugado de vidas sí que también tenía ese rollo también de las cartas de tal pero sí viéndolo viendo el juego al final yo llegaba a la conclusión de que como trasfondo para jugar estaba mucho mejor Deadlands no sé si nos quieres decir algo más sobre el juegazo que vais a sacar bueno nada que es un poco el padre tanto de steampunk que hombre hay un referente que nunca se tradujo al español pero que en Estados Unidos era importante que es el de 1884 que se llamaba no 1889 es un steampunk que te lleva al espacio pero con barcos jugadores y cosas de esas ese nunca se tradujo al español tristemente porque es un juegazo y ese anterior es el gran referente de steampunk pero el gran referente del web west de que Estados Unidos es Tesla es el gran abuelo el que da un poco origen a todo esto que deja de lado los juegos deja de ser solo juegos del oeste normal del spaghetti western digamos y se convierte también en cosas claras pues yo ya lo he dicho yo ya me he metido Tiberio ya más me has vendido un libro y medio creo porque creo que picaré con alguna cosa más me debo tres libros ahora mismo me debes tres libros y pues eso metíos metíos en el en el en el verkami porque yo quiero tener más libros esto esto lo hago por mí no por vosotros Tiberio un placer como siempre anímate a hacer un podcast de sucesos históricos raros porque creo que vales mucho y creo que tienes una labia y una capacidad de explicación que no tengo yo lo hablamos lo hablamos si quieres claro hombre yo lo hablamos así un poco un poco que sea como más rolera que sea jugable que se pueda hacer claro hacemos una cosa ¿vale? y lo digo aquí públicamente en algún momento de nuestra vida Tiberio esta mierda de pandemia acabará y en algún momento de nuestra vida cuando esta pandemia acabe tú y yo nos volveremos a ver seguramente una jornada de rol por supuesto o lo que sea ¿qué te parece si además de lo que se me ocurra en una jornada de rol en esa jornada de rol nos grabamos un programa sobre eventos históricos vale 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 y así y así lo dejamos además lo grabamos con botellines niños si sois mayores si sois menores no bebáis con botellines por delante como si fuera como si fuéramos dos viejos amigos que nos vemos y nos contamos historias ¿te parece bien? claro que sí venga pues hecho para después de la pandemia tenemos una cita por supuesto claro que sí venga pues muchas gracias Tiberio de verdad espero que te lo hayas divertido espero que te lo hayas pasado bien y que no hayas sido muy pesado recordando viejas historias y y a vosotros compradedlas muchas más gracias muchísimas gracias de verdad por este pequeño escaparate que nos das que claro las empresas pequeñitas que no tenemos medios para hacer publicidad de otra forma nos salváis la vida Tiberio te lo he dicho muchas veces es que quiero acabar el podcast es decir estamos aquí para lo que nos digáis pero muchas veces sois vosotros los que tenéis que decirnos las cosas porque hacemos lo que podemos bueno un placer Tiberio como siempre vale y a vosotros nos vemos en el próximo programa Tiberio 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 Gracias por ver el video.